Elige bien quien te guía. Gestionamos y diversificamos tus ahorros según avanza tu vida. Planes de pensión ciclo de vida. Laboral Cucha. Hay otra forma. Elige bien quien te guía. Un juicio muy mediático con presencia de muchos medios de comunicación que se encontraban con un Palacio de Justicia blindado para la ocasión. Pasaban unos minutos de las 9 de la mañana cuando los cinco acusados llegaban en este furgón policial al Palacio de Justicia. Tres procedentes de la cárcel de Pamplona. Otros dos, el militar y el exguardia civil de una prisión militar de Alcalá de Henares. Se van a declarar inocentes sus exigentes. Hoy ha arrancado uno de los juicios más mediáticos, pero a la vez más cerrados a la prensa. A petición de la joven denunciante y de dos de los encausados, el juez ha decidido que se celebre a puerta cerrada por lo que nadie puede estar presente en la sala de vistas. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha prohibido además el acceso de las cámaras al interior para evitar tomar imágenes en los pasillos. Las ventanas de la sala de vistas se han tapado con papel para evitar también la captura de instantáneas. En la primera jornada se han tratado las cuestiones previas, pero poco ha cambiado sobre el guión previsto. Se ha preguntado a los cinco acusados si reconocen los hechos. Todos se han declarado inocentes. Solo el exguardia civil ha reconocido haber robado el móvil. La joven madrileña declarará mañana. Es el único día en el que estará presente en Pamplona. Su abogado había pedido que declarase por videoconferencia desde Madrid, pero el juez ha visto conveniente que lo haga presencialmente ante el tribunal. No coincidirá, eso sí, en la sala con los cinco acusados que seguirán su testimonio desde otra ubicación. La vista durará dos semanas, declararán varios testigos, policías y peritos. El interrogatorio a los cinco acusados no se celebrará hasta el próximo martes. La mayor prueba de cargo son los seis vídeos grabados por los acusados en el momento de los hechos, con una duración total de 96 segundos. Más de 30 medios de comunicación de todo el país acreditados para seguir un juicio del que poco se va a poder saber. Yo personalmente y profesionalmente tengo una gran frustración de no poder estar en la sala. Para mí era una oportunidad única para escuchar a todas las partes y tener una idea objetiva de lo que ha pasado aquí en Pamplona y nos lo vamos a perder así de claro. ¿Quién puede estar diciendo la verdad o quién...? En fin, las estrategias de cada uno, la forma de contestar de la víctima, si se derrumba, si no se derrumba. Nos ha sorprendido muchísimo que finalmente fuera así, a puerta cerrada, ya que llevamos un año y cuatro meses tratando esta información de manera muy amplia, mostrando caras, nombres, círculos más cercanos de los acusados y bueno, sí que nos sorprendía bastante que de repente se vele tanto por la intimidad de los presuntos violadores. Un tratamiento de la información por parte de los medios que en algunos casos ha sido cuestionado. Se han visto muchas imágenes que estaban dentro del sumario, imágenes a veces muy comprometidas y claro, imagino que lo que quieren evitar es eso. Al final la exposición pública y lo que dicen, bueno, pues la vulneración del hecho de intimidad tanto de unos como de otros, pues quieren evitar ese esperpento público que quizás en eso sí que hemos colaborado en parte sacando todas esas imágenes. Además de celebrar el juicio a puerta cerrada, el tribunal prohíbe tomar imágenes de los cinco acusados y de la denunciante y además prohíbe expresamente a las partes difundir el acta del juicio que se graba en DVD y que será entregada a los abogados. Un hermetismo que hace mucho más difícil acceder a la información. El martes era una de las jornadas más importantes del juicio. Era el turno de la declaración de la denunciante de la joven madrileña. Tras su testimonio, uno de los abogados de la defensa se mostraba satisfecho. Ese mismo día la presidenta Marcos hablaba en Madrid de la actualidad navarra. Poco antes de las diez llegaba al Palacio de Justicia para prestar declaración la denunciante, una joven madrileña que entraba a los juzgados en un furgón de policía municipal con los cristales tintados. La joven ha venido a Pamplona acompañada de sus padres y su tía, pero siendo un juicio a puerta cerrada, se ha enfrentado sola en la sala a las preguntas de la fiscal y los seis abogados, tres de la defensa y tres de la acusación. Los cinco acusados llegaban a la audiencia desde la cárcel antes que la denunciante no han coincidido con ella y han seguido su testimonio por videoconferencia desde otra sala. Han sido casi cuatro horas de declaración. Finalmente, no le han mostrado ninguno de los vídeos que grabaron los acusados. Ninguna de las partes lo ha considerado necesario. No ha sido necesario, no hacía falta hacer una recreación sobre los hechos. Ha quedado suficientemente claro, bajo nuestro punto de vista. Tras la declaración de la víctima, solo este abogado defensor de tres de los acusados ha hecho valoraciones y se ha mostrado satisfecho. ¿Y ella cómo ha estado? ¿Tranquila? ¿Ha estado nerviosa? Yo no voy a valorar exactamente cómo ha estado. Eso serían sus defensas las que lo tienen que explicar y no voy a entrar en el contenido, pero... ¿De vuestras preguntas estáis satisfechos de cómo ha ido la declaración de ella? Mírame la cara. La cara, en tuyo, que de satisfacción. Entonces, yo no te veo... ¿Saca tú las valoraciones que tienes pertinentes? Yo no te veo sonreír mucho. Hombre, desde luego el tema no es para sonreír. El tema no es para sonreír y entiendo que hay que tomárselo con la suficiente seriedad como no se trata de sonreír. Los abogados de los acusados tratan de desmontar la versión de la joven para convencer de que la relación sexual en grupo fue consentida. Algo que niega la denunciante desde el momento mismo de interponer la denuncia. En el auto de procesamiento, el juez instructor no apreciaba ningún consentimiento por parte de la joven en los actos sexuales y hablaba de un evidente abuso en una situación de superioridad física. El fiscal también sostiene que la obligaron a realizar prácticas sexuales como penetraciones y felaciones. Después de ella, ha sido turno de los primeros testigos. Ya ha declarado la pareja que atendió a la joven al verla llorando en un banco nada más suceder los hechos. Con estas declaraciones se cerraba la segunda jornada de este juicio. Mañana declararán cuatro agentes de policía municipal de Pamplona el cuerpo que identificó a los imputados pocas horas después por las cámaras instaladas en el recorrido del encierro. Declararán también tres miembros de policía foral que practicaron las detenciones cuando llegaron a la Plaza de Toros. Usué Barcos asegura que habrá acuerdo para actualizar el convenio económico antes de que acabe el año. Dice que este convenio no supone ningún privilegio para los navarros porque en estos momentos penaliza las arcas forales. Hoy tienen ya algunas herramientas, como es todas aquellas que nos permiten detectar la trazabilidad de la venta de hidrocarburos. Hoy nos demuestran que las cuentas con las que se debía ajustar con Navarra perjudican y penalizan a Navarra en decenas y decenas de millones anuales. Pasado el ecuador de la legislatura, Barcos habla de estabilidad y crecimiento en Navarra, destacando, por ejemplo, que por primera vez vienen más empresas de las que se marchan. Hasta el mes de septiembre en Navarra se han creado 644 empresas frente a las 62 que se han disuelto y a esto se suma que los datos en 2017 señalan que por primera vez en tres años a Navarra vienen más empresas de las que se marchaban en el inicio de la crisis. Sin embargo, reconoce que en ocasiones hay que hacer encaje de bolillos para llegar a acuerdos. En lo que respecta al desencuentro por la ley de policía foral, dice que supondrá el repliegue de los servicios prestados. Difícilmente vamos a poder atender casos de violencia de género porque el tipo de horarios que nos impone la ley actual nos impide absolutamente atender ese tipo de servicios. No vamos a poder atender asuntos relativos, por ejemplo, a investigación de asesinatos. Y en Clave Nacional la presidenta ha asegurado que la crisis en Cataluña es la mejor expresión del fracaso de ambas partes, lo que no ha entrado a valorar es si considera si hay hoy en España presos políticos. Lo cierto es que en la sociedad catalana hay, aquí ya no lo digo decenas y decenas, hay varios millones de personas pensando que hay presos políticos. Por eso debemos tenerlo muy en cuenta. Por último, se ha referido a la posibilidad de reformar la Constitución y eliminar la transitoría cuarta. Asegura que se trata tan solo de un señuelo electoral de UPN y del PP que nunca se ha llegado a efectuar. El miércoles, tercera jornada del juicio y trascendía que la joven madrileña mantuvo ante el juez que no fueron relaciones consentidas y que no puso resistencia al encontrarse en estado de shock. Ese día Pamplona presentaba su nuevo plan de movilidad. A partir del verano que viene, la velocidad máxima para circular por las calles de la ciudad será de 30 kilómetros por hora y las bicis no podrán ir por las aceras. El abogado de la joven madrileña se muestra satisfecho con la declaración realizada ayer por su defendida. Al finalizar la tercera jornada de juicio, no ha querido hacer declaraciones. No voy a hacer declaraciones. Pero lo ha comentado a los periodistas en uno de los recesos. El abogado considera que la joven siguió la coherencia de su primera declaración y mantuvo el tipo. Satisfecha la acusación, pero también la defensa. El abogado de tres de los acusados también interpreta que la declaración de la joven favorece la versión de sus defendidos. Entiendo que es muy favorable. No voy a entrar en detalles. Imagínatelo. Parece bastante claro. Según informaciones periodísticas, la joven madrileña mantuvo su versión de que nunca quiso mantener sexo, que lo hizo de forma obligada, que no dio su consentimiento y que se vio sorprendida por una situación que no esperaba. Dice que entró en estado de shock, por lo que no opuso resistencia ni física ni verbal, sino que mantuvo una actitud de sometimiento al verse rodeada y obligada por el grupo. La joven madrileña habría asegurado que nunca hablaron de mantener sexo, contradiciendo la versión de los acusados, que aseguran que sí lo hicieron y que ella mostró su deseo de mantener relaciones grupales. Cabe recordar que al tratarse de un juicio a puerta cerrada, solo las partes pueden escuchar sus palabras exactas, por lo que algunas cuestiones trascienden con diferencia de matices. Prohibido circular a más de 30 kilómetros por hora. Pamplona sigue el ejemplo de París o Londres y limita a 30 la velocidad en toda la ciudad. Las excepciones serán las grandes vías de tráfico intenso y las de aproximación a los barrios, donde el límite podría ser superior y las calles residenciales, donde la velocidad máxima podría fijarse en los 20 kilómetros por hora. Es la propuesta de la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de la capital que quiere conseguir una ciudad más segura, limpia y amable. El cambio de velocidad será progresivo de aquí a julio o agosto de 2018. La disminución de la velocidad reducirá el riesgo e intensidad de los accidentes de tráfico y la contaminación acústica. Y es que Pamplona quiere convertirse en una ciudad 30, lo que significa que el peatón se convierte en el principal protagonista de la movilidad. Se impulsa el transporte público y se fomenta la apuesta por la bicicleta, que como norma general no podrá circular por las aceras. Solo podrán los menores de 14. Las bicicletas deberán circular por la calzada y serán un vehículo más, con las mismas obligaciones y derechos que los de motor. Pamplona espera aprobar la nueva ordenanza municipal de movilidad a finales de año, sustituirá a la actual, que es del año 2009. El jueves será una jornada de importantes novedades. Las dos últimas sesiones del juicio serán abiertas a público y periodistas. Mientras tanto, en Madrid conocíamos las instalaciones del nuevo centro de la clínica Universidad de Navarra. Las redes sociales arden en críticas ante la admisión, como prueba por parte del tribunal, de un informe de un detective que rastreó las redes sociales de la víctima y que ha sido presentada por las defensas. Críticas que en las últimas horas han ido encrechendo. La sala ha tenido que publicar una aclaración con tres puntos en los que explican que el abogado de uno de los acusados presentó en su día un informe de un detective que después retiró. Que el abogado del militar aportó otro informe de detectives sobre la joven y sus publicaciones en redes sociales que ya fue admitido antes de comenzar el juicio y que lo que se ha admitido esta semana, en la primera jornada de la vista, a petición del abogado de tres de ellos, es una fotografía que recientemente la joven publicó en sus redes sociales. Un abogado que hoy pedía que solo se juzguen los hechos. Esto no es un juicio al machismo, esto no es un juicio al heteropatriarcado, ni esto es un juicio a la palabra más rara que ustedes quieran inventar en relación con la relación entre hombres y mujeres. Esto es un juicio por unos hechos que ocurrieron el día 7, ni más ni menos. Dejen, por favor, trabajar al tribunal, a la presión social, a la presión de redes sociales, que está haciendo un increíble juicio paralelo. Asegura que es excepcional que la sala haya emitido una nota aclaratoria al respecto. Eso sí, no ha querido explicar qué intención tienen con la presentación de este tipo de pruebas. Se trata de una prueba que ha sido admitida y por lo tanto es válida, que estará después sometida a la valoración de la sala. Pero es que, de verdad, y es que tengo que leer como si hubiéramos hecho una tropelía jurídica. No, no, mire usted, hemos utilizado los medios de prueba. Mientras los abogados de la joven denunciante siguen sin realizar declaraciones públicas a la prensa, Martínez Becerra ha vuelto a asegurar que lo que se publica en los medios no se corresponde con lo que pasa en la sala de vistas ni con las declaraciones reales. Desde las acusaciones en algún caso se está informando o se está vertiendo información que no responde a la realidad de lo que está ocurriendo en la sala. Cabe recordar que siendo juicio a puerta cerrada no hay acceso a las declaraciones y lo que trasciende es lo que las partes trasladan a los medios. Sobre una superficie de 46.000 metros cuadrados se levanta este nuevo complejo que ofrecerá a sus pacientes una atención clínica completa en 46 especialidades médicas, las mismas que en su centro de Pamplona, ya que han querido imitar el modelo que consideran de éxito. Es un modelo que genera conocimiento, es un modelo innovador, es un modelo donde potenciamos mucho la innovación y por lo tanto no pactamos con lo que ya hacemos sino siempre queremos mejorar. Es lo que queremos aportar a esta sociedad en esta querida ciudad de Madrid. No venimos a dar lecciones, nada más lejos, queremos sumar, lo que queremos es aprender y si es posible, si algo tenemos de bueno, pues que los demás lo puedan utilizar. 500 personas, entre médicos, profesionales de enfermería, auxiliares, técnicos y servicios complementarios nutrirán esta plantilla que tendrá dedicación exclusiva para ahondar en la atención al paciente. Fundamentalmente trabajamos para el paciente y para las personas, entonces esto se ha tenido muy en cuenta a la hora del diseño del hospital en cuanto a estructura y a funcionamiento. El complejo albergará importantes avances tecnológicos como una resonancia magnética de tres teslas y se ha diseñado para que pueda crecer en el futuro y seguir ofreciendo a sus pacientes dedicación exclusiva a la investigación, la innovación biomédica translacional y a la sanidad, la formación de las nuevas generaciones sanitarias. El viernes, las declaraciones policiales se centraban en cómo se desarrolló la detención de los cinco acusados y se supo que uno de ellos borró de su móvil un archivo grabado a las cuatro de la mañana. Ese día, el viernes, conocíamos más noticias como que casi una de cada tres llamadas que recibe el 112 son improcedentes. Según fuentes cercanas al caso, las declaraciones realizadas por los agentes de policía foral y municipal en las últimas horas confirmarían que los acusados no fueron detenidos en el momento de ser identificados en la plaza de Toros tras el encierro, sino unas horas más tarde en el barrio de San Jorge. Puede ser clave saber qué pasó en ese periodo de tiempo. Algunas fuentes apuntan a que al ser identificados en la plaza, uno de ellos se presentó como guardia civil y ese hecho pudo confundir a los policías navarros hasta el punto que uno de ellos pudo haberle trasladado que buscaban a un grupo relacionado con una agresión sexual. Ya con esa información, los acusados habrían quedado libres. Se desconoce qué hicieron hasta el momento de su detención un par de horas después. No se sabe cuándo se arrojó el móvil presuntamente sustraído a la víctima que fue encontrado más tarde en la cuesta de Labrit. En las declaraciones de los agentes se habría sabido además que en el móvil de uno de ellos se borró un archivo de imagen, audio o vídeo que se había realizado a las cuatro de la mañana justo después de producirse los hechos. Al parecer no puede saberse a qué hora fue borrado y tampoco se sabe qué contenía. Algo hay, sí, de que se borró algún vídeo, sí, algo hay. ¿Se borrar un vídeo? Pero bueno, que tampoco se trató muy de pasada también. ¿Usted no le da importancia a esos vídeos, puedo entender? No, no. Eran vídeos sin importancia. No los están borrados, no sé si se le da importancia o no. Sin embargo, los vídeos grabados en el portal no se borraron y según la declaración policial habrían sido los propios acusados quienes informaron a los agentes municipales de su existencia, ya que, según su versión, demostraban que eran relaciones consentidas. Todos estos aspectos podrían despejarse en el interrogatorio a los cinco acusados previsto para el próximo martes. El abogado de tres de ellos asegura que siguen el juicio con gran interés. Con expectación y atentos como no puede ser de otra manera. Con la jornada de hoy han terminado las declaraciones de agentes policiales. Al año se reciben un millón de llamadas en el 112 y unas 300.000 sobran. Los ciudadanos acuden a este servicio para consultar el estado de las carreteras, el tiempo, las farmacias de guardia o pide consejos sanitarios. Y los hay quienes llaman para gastar bromas o alertar de emergencias que son falsas, hechos que consumen tiempo y recursos del 112. Calificaremos en algunos casos como llamadas informativas y en otros como llamadas maliciosas. Suponen tres de cada diez atenciones prestadas por el centro coordinador y de 4.000 a 5.000 horas anuales de atención telefónica. Si localizamos una llamada de ese tipo intencionada y que ha generado movilización de recursos lo diré. Vamos a la policía, a la policía foral en este caso y sabemos que ellos han llegado a plantear alguna denuncia e incluso a localizar el llamante. SOS Navarra es un servicio a disposición de la ciudadanía todas las horas del año para atender llamadas de emergencia y para coordinar todos los recursos sanitarios y de seguridad necesarios en cada caso. No puede ni debe ocurrir que SOS Navarra tenga dificultades para atender de inmediato este tipo de emergencias por hallarse las líneas ocupadas de forma inadecuada. La campaña se prolongará hasta Navidades y pone ejemplos de lo que es procedente o no al ponernos en contacto con el 112. Eso es lo que yo quería sobre todo mueble noble y con una línea bueno pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Esta semana Luis Zabalza ha tomado posesión de su cargo como presidente del club. Lo va a ser hasta el año 2021 a la espera eso sí de lo que ocurra con la apertura de la vía judicial que ha anunciado uno de los otros dos precandidatos Juan Ramón Lafón. Zucara durante la toma de posición de su cargo como presidente de Osasuna lo decía todo. La Junta Electoral traspasó los poderes a Luis Zabalza en un sencillo acto en el Sadar. Los más allegados de la Junta no se quisieron perder el momento. Zabalza afronta su segundo mandato con el objetivo de consolidar la recuperación de la institución. De un club abocado a la desaparición se ha pasado a una entidad estable que mira con entusiasmo al centenario que se celebrará dentro de tres años. Nos supone una alegría y una responsabilidad tremenda que asumimos cierto es con la máxima ilusión. Muchas caras han cambiado de esta imagen de cuando Zabalza tomó por primera vez las riendas del club en diciembre de 2014 hasta otra. Nueve directivos han formado parte del equipo de Luis Zabalza en este tiempo. Solo Medrano continúa al lado del presidente de los que arrancaron la aventura y Muniain ha sido el último en llegar. Entre medios han incorporado Iso, Cuesta y Yanis para ir supliendo las vacantes de Blanco Lafón, Baile y Ramírez. Los dos primeros no tiran la toalla y anunciaron que acudirán a la justicia ordinaria para anular un artículo de los estatutos y se convoquen de nuevo elecciones. Osasuna en consecuencia no tiene hoy un presidente electo como todos queríamos sino un presidente autoimpuesto a la carrera dictatorialmente y como resultado de un vergonzoso proceso de anulación y represión de la democracia. El presidente evitó valorar el anuncio de su opositor y se limitó a señalar que velarán por los intereses de la entidad. Cada uno debe defender sus derechos donde crea más conveniente por lo tanto si él entiende que tiene que ser en los tribunales pues que vaya. Sabalza no descartó una futura modificación de los estatutos para que no se vuelva a repetir un caso semejante y aseguró que bajo su mandato Osasuna seguirá siendo uno de los cuatro clubes deportivos del fútbol español. Ya lo he dicho desde que entré es decir Luis Sabalza nunca consentirá que Osasuna sea una sociedad anónima deportiva. Si alguna vez lo tiene que ser no sea por culpa mía dimitiré antes de convertirse en sociedad anónima deportiva. En el reparto de cargos de la nueva directiva Cuesta y Muniain serán los vicepresidentes hizo el secretario Medrano el tesorero Yanis el contador. Venimos de una casa muy pequeña entonces bueno sí que quería un cambio importante buscamos cosas modernas pero tampoco que fueran típicas tradicionales miren muy pocos sitios y de hecho casi toda la casa completa la tenemos la tenemos allá porque es que fue encajando todo porque encontré casi todo lo que estaba buscando en Polqué. Así con los deportes terminamos este resumen de las noticias más destacadas que nos han dejado estos últimos días volvemos la semana que viene adiós. Elige bien quien te guía gestionamos y diversificamos tus ahorros según avanza tu vida planes de pensión ciclo de vida Laboral Cucha hay otra forma la de la la vida